qué tal mi gente cómo están están con walter dj la bestia bueno pues hoy les traemos un vídeo con esta luz que es la shed 275 watts la 10r shed 10r 275 watts aquí está aventando los bobos ahí están cambiando de uno solo se viene siendo como el spa está cambiando cambiando de huevo y de color esta es la marca sheds lights en expertise y está aventando ya el segundo prisma está cambiando de huevos el mixing gobo este es el otro prisma más grande y luego hay otro más grande después de ese es la rotación que tú le quieras poner para la izquierda para la derecha qué les parece está chingona esta luz está grande está fuerte bien chingona se las recomiendo está muy fuerte está trabajando la en un salón o trabajando la al aire libre se les va a mirar bien chingona mira este es el otro prisma más grande se abre más dos colores ahí tú le puedes poner las combinaciones de colores que tú quieras ahí están cambiando de color y de gobos este es el color arco iris que le llaman el rainbow color ahí está chingona ahí está chulada se ve miren al otro lado como la béisbol ese es el wash ahorita está haciendo wash el wash con estrobo si ven si ven está chingona chingona ven el strobo con espada ya cambio de movimiento para un lado y para otro con espada el el r el 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 Gracias. Como la ven, como la ven Una chulada Bueno mi gente, pues ahí quedó el video Espero que les haya gustado Si están interesados en esta luz Yo no la vendo, pero la venden En eBay, yo las agarré en eBay Y agarré cuatro de estas Porque en verdad si me gustó, había ordenado Una y luego ordené las otras tres Es la 10R 275W De la marca Shed Sheds Ahí les voy a dejar el nombre en la pantalla Ok, para los que Gusten ordenarla Si les gustó el video Denle like Y si gustan suscribirse a mi canal, ya saben Es gratis, se pueden Se pueden suscribir Que vamos a estar subiendo más contenido Diferentes tipos de videos No solamente de luces para DJ O aparatos para DJ Y vamos a subir diferente contenido Ahí quedó mi gente Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.